Frente al estacionamiento de un concurrido centro comercial en playas de Tijuana, fue asesinado un hombre quien presentaba varios impactos de bala. De acuerdo al reporte de las autoridades, alrededor de las 3 de la tarde se reportó que había una persona herida de bala frente al estacionamiento de un famoso supermercado. Gasolineros del país y región participaron hoy en el foro de liberación de precios de gasolinas y diésel a condiciones de mercado. El evento se da a 13 días de la liberación del mercado gasolinero en Baja California y Sonora, con lo cual ya no será Pemex el único proveedor. El presidente de Amegas, Pablo González Córdoba, refirió que después de 79 años, Pemex tendrá competidores. La zona norte es uno de los principales polígonos detectados como generadores de violencia en Tijuana, declaró el secretario de gobierno en Baja California, Francisco Rueda Gómez. Lo anterior recordó que el pasado jueves el gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid, en compañía de los cinco alcaldes de la ciudad y en general, haciendo un análisis del comportamiento en los índices delictivos.